Muy buenos días mis queridos hermanos, bienvenidos. Gracias por estar ahí un día más con nosotros. Y también muchísimas gracias por el aluvión, por la cascada de fotografías que durante todo el día de ayer hemos estado recibiendo de parte de ustedes. Fotografías que a mí me han traído muchísima alegría. Fotografías que me han permitido ponerle cara a tantos y tantos nombres que veo continuamente mientras comparto el devocional y mientras comparto a veces en el Pastor Online. Pues gracias de todo corazón porque hemos recibido fotografías prácticamente de todas partes del mundo. Paisajes extraordinarios, con nieve, con montañas. Hermanos muy temprano a la mañana yendo en sus coches, en sus vehículos a trabajar. Hermanas, enfermeras, doctores que nos escriben desde sus hospitales con todas sus ropas y con todo su equipo de trabajo. Hermanos desayunando con su taza de café en la mano y otros con el mate, ¿verdad? Como buenos uruguayos y argentinos. Hermanos que van en el autobús y con el celular, con el teléfono en la mano, van viendo y escuchando el devocional. Hermanos que nos han mandado libretas enteras, llenas de anotaciones de todos los devocionales que durante muchos meses han estado escuchando. De todo corazón, muchísimas gracias, hermanos. También me ha llamado mucho la atención ver como muchos de ustedes en su casa temprano a la mañana, con una gran televisión en el salón de su casa, viendo el devocional cada día, alimentándose, recibiendo la palabra de Dios desde temprana hora. De verdad, de todo corazón, muchísimas gracias y les agradezco muchísimo todas las fotografías que nos han mandado, todos los saludos. En fin, estamos muy agradecidos y muy contentos con todos y cada uno de ustedes. Hoy nos han cortado la luz. Vamos a tener cuatro o cinco horas sin luz. Por eso, a lo mejor, como hoy está el día bastante gris, bastante nublado aquí en las Islas Canarias, a lo mejor la luz no es la buena, la correcta, pero no es porque no queramos encender la luz o los focos, sino es porque simplemente están de obras en la ciudad y esta zona, este sector en el que vivimos, nos han cortado la luz durante unas cuantas horas y ese es el motivo por el cual a lo mejor el devocional no sale con la luz, con la claridad de otras ocasiones. Pero bueno, sin ya perder más tiempo, quisiera leerles unos hermosos versículos del libro de Génesis, concretamente el capítulo 45, que recomiendo a todos ustedes que cuando tengan tiempo lo lean, porque es un capítulo muy interesante donde José, aquel joven que fue vendido por sus hermanos por celos y por envidia y por abrirles su corazón y contándoles aquellos sueños que el Señor le había permitido tener, pues lo venden como esclavo a Egipto y el capítulo 45 del libro del Génesis es el momento en el que José ya no soporta más y se quebranta y abraza a sus hermanos y les habla y se revela y les dice yo soy José vuestro hermano. Presten atención a estas hermosas palabras, Génesis capítulo 45, verso 3, le dice José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre, sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, entonces José le dijo a sus hermanos, acercaos a mí ahora, y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de la vida, me envió Dios delante de vosotros, quédense con esta frase, me envió Dios, uno dice, pero si fueron sus hermanos los que le vendieron, bueno, realmente le intentaron matar, finalmente gracias al Señor Dios le salvó la vida, pero José dice que todas aquellas circunstancias negativas, el Señor las utilizó para ese momento de la historia, momento en el cual Dios levantó a José y lo puso en un lugar de tremenda importancia y permitió salvar la vida, no solamente de sus hermanos, sino la vida de miles y de miles de personas que se iban a quedar sin alimento porque el periodo de las vacas gordas pasaría a un periodo de escasez y de hambruna, las famosas vacas flacas. Ahora bien, a veces ocurren cosas en nuestra vida que no entendemos por qué han ocurrido. La rebelión de ese hijo que se ha marchado sin despedirse de casa, la pérdida de ese ser querido, la división de esa congregación, ese pastor que abandonó su rebaño y se fue tal vez a otro lugar sin dar ninguna explicación, ese matrimonio que se rompió, que aparentemente iba bien, la economía que se ha deteriorado de una forma alarmante, la pérdida de ese trabajo, la pérdida de la salud y la bienvenida o la venida de una enfermedad que no esperábamos. En fin, hay millones de circunstancias en la vida que se escapan de nuestro control. Situaciones que no sabemos cómo afrontar, pero gracias a Dios que el Señor siempre tiene todo bajo su control. En esta mañana yo quiero recordarles la historia de José porque fue un joven que sufrió, fue un joven que se sintió solo, lo acusaron de delitos que nunca había cometido ni cometería jamás. Jesús, sus propios hermanos, los que tenían que arroparlo, los que tenían que amarlo, fueron los traidores, los que se lo quitaron de encima y engañaron a su padre, diciéndole que una mala bestia lo había devorado. Durante años no le revelaron al padre que José no había sido muerto por una mala bestia, sino que ellos, como malas bestias, lo habían vendido como esclavo para Egipto. Queridos hermanos, es en estos momentos difíciles de la vida, es en estos momentos donde pasamos por situaciones que no controlamos, que se escapan de nuestro control, donde más que nunca tenemos que entender que Dios tiene un plan. Dios no se equivoca nunca. Nuestro Dios, les recuerdo, es perfecto. Él no comete equivocaciones. Él ha prometido estar con nosotros en todo momento, en todo lugar, en cualquier situación en la que nos encontremos. José llegó a estar en la cárcel por un delito que no había cometido. Pero allí en la cárcel la Biblia dice que Dios estaba con él. Miren, hay un versículo que desde el principio de mi conversión yo aprendí de memoria y yo quisiera pedirle a todos ustedes que se lo aprendan también de memoria y que en estos tiempos lo repitan y lo repitan y se lo enseñen a sus hijos, a sus nietos. Y si pueden, escríbanlo y péguenlo en la ventana de su casa, en la nevera, donde sea. Y es ese versículo de Romanos 8, 18, que dice, Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Después de la tormenta siempre viene la calma. La noche más oscura siempre termina con un precioso amanecer. Mis queridos hermanos, Dios no nos ha abandonado. El brazo de nuestro Dios no se ha cortado. A pesar de que usted ya es una persona avanzada en edad y tal vez se siente sola porque no vienen a visitarla. Los hijos ya se han hecho grandes, se han casado y se han marchado tal vez lejos. Los nietos tal vez ni se acuerdan de usted y usted se encuentra sola en casa. No estás sola. Dios está contigo como nunca te has podido imaginar. La presencia del Señor acampa alrededor de nosotros. Y en estos tiempos en los que hemos estado confinados, hermanos, he estado predicando durante meses a sillas vacías. Ustedes lo saben perfectamente. Solamente con la ayuda en la alabanza de mi hija Miriam, a la cual le agradezco tremendamente su ayuda. Y mi esposa Elena en el sonido. Y nuestro hermano Armando desde su casa, controlando a través del ordenador las cámaras para poder emitir. Nunca nos sentimos solos. Siempre sabíamos que a pesar de que no venía nadie, a pesar de que estábamos humanamente hablando solos, el Señor siempre nos ayudó. Nunca nos quejamos, nunca tuvimos temor, nunca tuvimos esa angustia que otros tal vez tuvieron, porque sabíamos que todo tenía un propósito. Y como muchos de ustedes han dicho, y disculpen, bendita pandemia, porque fue gracias a esta pandemia, fue desde el mes de marzo que pudimos entrar en contacto con miles y miles de hermanos, que si no hubiera sido por toda esta situación, no nos hubiéramos nunca conocido. ¿Cuántas personas en este tiempo de confinamiento se acercaron al Señor? Personas que llevaban años, muchísimos años sin congregarse, pero les entró ese temor santo, esa reverencia a Dios, y comenzaron a leer la Biblia, comenzaron a orar y se reconciliaron con el Señor. ¿Cuántas familias se restauraron? ¿Cuántos hogares se abrieron como si fueran auténticas iglesias, puesto que las iglesias se habían cerrado, pero se abrieron miles, millones de hogares en todas partes del mundo, donde se oraba, se cantaba, se leía la palabra y llegaba la predicación cada mañana a vuestro casa sin pedir permiso. Mis queridos hermanos, estamos viviendo sin lugar a dudas tiempos extraños. ¿Quién nos iba a decir a nosotros cuando le dimos la bienvenida al 2020 todo lo que iba a estar ocurriendo, los cambios que se iban a producir, las muertes de personas en todas partes del mundo, todo lo que ha estado ocurriendo y sigue ocurriendo? Pero, amados hermanos, en este tiempo, si algo hemos visto, es la fidelidad de nuestro Dios. Dios no nos ha abandonado. Qué alegría tan grande cuando veo gente que va en el autobús a trabajar y llevan su celular, su teléfono encendido, escuchando la palabra de Dios desde temprana hora a la mañana. Hermanos que me mandan fotografías donde es de noche, de madrugada en sus países y van a trabajar escuchando y viendo este devocional, recibiendo la palabra de Dios. Personas mayores, personas postradas en cama por distintas circunstancias, por enfermedades, pero que el Señor les lleva cada mañana la palabra sin moverse de sus hogares. Dios es bueno. Como nunca antes tenemos que repetir eso, Dios es bueno. Y todo lo que hemos estado pasando va a dar fruto. De hecho, ya estamos viendo fruto. Estamos viendo como miles, miles de personas se han vuelto al Señor, almas se han reconciliado con Cristo, personas han leído la Biblia como nunca antes en su vida y han comenzado a caer las escamas de sus ojos y han comenzado a entender el Evangelio y el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que ánimo, querido hermano, no estás solo. Tal vez tu economía se ha deteriorado, has perdido algún ser querido, no te puedes congregar en la iglesia en la que te has congregado toda la vida, pero ahí donde estás ahora mismo, yo te doy una palabra de aliento y de ánimo y te digo adelante, hermano. Sigan adelante. Miren, hermanos, desde montañas perdidas allí en Colombia hasta lugares lejanos como la ciudad de Ushuaia en Argentina, en lugares, hermanos, donde ni siquiera sabíamos que existían, está llegando la palabra de Dios y la bendición de Dios a miles de hogares cada día. Que Dios les bendiga grandemente. Recuerden los sufrimientos de José, cómo fue recompensada su vida. Recuerden, sí, es verdad, fue metido en un pozo, fue abandonado por sus hermanos, fue traicionado por su familia, fue condenado injustamente a cumplir una condena por un delito que no había cometido, pero el Señor lo honró porque el Señor es galardonador de los que le buscan. Y todos ustedes que se esfuerzan cada mañana por levantarse para oír y recibir la palabra de Dios, Dios les va a honrar, Dios les va a bendecir. No es que Él tenga la obligación, ni le exigimos ni le demandamos que lo haga, pero Dios como es bueno y nos ama y quiere lo mejor para todos y para cada uno de nosotros, nos va a bendecir. Sé que estamos pasando tiempos difíciles, pero la gloria postrera de la iglesia será mayor que la primera. Si algunos quieren insistir de que la iglesia irá de mal en peor, haya ellos, pero yo le creo a mi Dios y yo sé que el Señor tiene grandes bendiciones y tremendas sorpresas para todos y cada uno de nosotros. Los que hemos llorado, los que hemos sufrido, los que nos hemos sentido de la noche a la mañana sin gente, sin congregación, predicando a sillas vacías, Dios va a bendecir todo el esfuerzo y va a haber fruto de todo el trabajo que se ha estado y se sigue realizando. Así que vamos a seguir esforzándonos para la gloria del Señor. Vamos a seguir predicando la palabra. Vamos a seguir esforzándonos, orando, leyendo la palabra, inspirándonos en personajes como José, como David, como Daniel, como Pablo, como el mismísimo Señor Jesucristo, que sufrieron, pero también fueron honrados y fueron bendecidos. Que Dios renueve nuestras fuerzas en este día. Que el Señor nos guarde de todo peligro y de todo mal. Y, amados hermanos, repito, adelante. Tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 18. Recuerden, memoricen ese texto de memoria y que el Señor nos ayude en este día a hacer su voluntad. Oramos a nuestro Dios. Padre celestial, gracias de todo corazón porque podemos empezar un día más contigo. Señor, bendice a los hermanos que van a trabajar. Bendice a los que todavía no se han levantado, pero se han despertado para recibir tu palabra ahí en sus hogares. Señor, gracias porque envías bendición y vida eterna a toda tu amada iglesia desde temprana hora a la mañana. Visítanos, ayúdanos, usa nuestra vida. Señor, y renueva nuestras fuerzas para seguir adelante sirviéndote y honrándote en tu obra. Ponemos nuestra vida en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta potente luz que ahora está dando en mi cara es el sol de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Hoy nos han cortado la luz unas cuantas horas, pero gracias a la luz del sol hemos podido realizar este devocional aunque con bastante luz. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Muchísimas, muchísimas gracias por estar cada mañana con nosotros y una vez más, gracias a ese aluvión de fotografías que hemos recibido que me ha dado muchísima alegría ver la cara de muchos de ustedes que no conocía. Que el Señor les guarde y les bendiga y que tengan todos un feliz día. Gracias. 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 Gracias.